La Neta Puto tonillo no viste Eka Mutia no la cabira 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 No me llamo un pelu tío ma ya ya, Camu no neja ya, La trugo puta, Uti vela no puta, La ractia loco a nanchena, Uti vela ni, Güera yuma nene, Uti vela ni, Uti vela ni, Uti nene, Ocha es pa nene, Uti ya no, La cabirra, Mute cua borra ruga, Mute ya no, La cabirra, Mute cua u vira vira. Uti yola, 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 Uti yola Stillisi de acá, Nani moht Resourcesötöse El tundiwe nunakaro, antuni wato nunatikaro Kiatepo Hawayo Nopimonia, Ameriku, Manuakia, Baby Machava, humekunta motuka Nopimonia, Ameriku, Manuakia, Baby Machava, humekta motuka Hostelilla Campela, como se ve la mazueca.